Si compara un maná de claveles con la flora de otra tierra tú harás que el olor de los claveles españoles no se mueve en otra flora igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mambos, booby-booby y el danzón verás que en el mundo entero los cabalos españoles. Cantaré un paso doble español y al oírlo se borren, ¡ay, mis penas! Cantaré un paso doble español pa' que hierba la sangre mi buena si tuvieras vida mía tú cantes que bien me suena cantaré un paso doble español sin comparas con las rosas de mi boca los corales que se ocultan en el mar tú verás como la rosa de mis labios sombras rojas y más suaves que el coral se contará a mi peirlo por la noche y a mis ojos con la luz del mismo sol verás que en el mundo entero la que bajaron los baños cantaré un paso doble español y al oírlo se borren, ¡ay, mis penas! cantaré un paso doble español pa' que hierba la sangre mi buena si tuvieras vida mía si tuvieras vida mía tú cantes que bien me suena cantaré un paso doble español